Esta noche se llevará a cabo el séptimo y último juego de la final de conferencia entre Miami Heat y los Celtics de Boston. El partido se llevará a cabo en el American Airlines Arena a las 7 de la tarde. El jugador a seguir por parte de Miami es el basquetbolista Jimmy Butler. Por parte de Boston hay que estar de cerca con el jugador Jason Tatum.